Para crear un foro pregunta y respuesta, vamos a entrar a la plataforma y activamos la edición. Del módulo de actividades seleccionamos la actividad foro y dentro del foro seleccionamos foro PIR. Titulamos el foro, ustedes pueden seleccionar el título de acuerdo al tema que vayan a trabajar en esta actividad. Utilizamos esta herramienta que nos permite agrandar el editor, lo que nos posibilita un espacio más amplio para la construcción del enunciado. Guardamos los cambios. Nos encontramos entonces dentro del foro. Observen que tengo aquí un enunciado, pero en este caso este enunciado es introductorio. Es decir, el foro pregunta-respuesta funciona de la misma manera como funciona el foro general. Yo puedo tener diferentes temas dentro de un mismo foro. Lo que no pasa con el foro sencillo, que me posibilita trabajar un solo tema. Entonces, este enunciado que tengo aquí, debo elaborarlo de manera introductoria, con el objeto que me articule y me recoja los temas que yo voy a plantear dentro de este foro. Vamos a crear entonces un tema para trabajar el foro. Estoy titulando el tema. Es aquí donde los estudiantes van a interactuar. Y puedo entonces crear el enunciado. De igual manera, puedo agrandar el editor para editar los elementos del enunciado. En este momento estoy utilizando las herramientas que me permite el editor de texto que tiene el foro. Gracias. 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 aquí enviar al foro, hago clic aquí, doy aquí clic en continuar y observen cómo entonces se ha creado una primera entrada dentro de este foro. Vamos entonces a ver cómo queda planteado el foro, observen que para poderlo responder me dice que, esto es un foro pregunta respuesta y que yo debo enviar primero mi respuesta para poder participar del foro. Observen que aquí tengo una respuesta previa de otra persona, no la puedo ver porque primero debo responder a la actividad propuesta. En el momento en el que yo respondo, puedo ver las respuestas anteriores a este primer tema.